Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Dios, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bueno, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Yo me alegro, chavales. Bienvenidos a Overwatch. Hoy no me voy a liar, no voy a empezar a explicar cosas. Está todo explicado, es el primer vídeo en el que podemos del tirón pasar con el vídeo. ¿Seguro? ¡No! ¡Tenéis, por fin! Después de una semana y media de flameos en la descripción de este vídeo, sorteo o ganador en este caso de la OVP Asimov de la primera panel de control, M4, y de la segunda. Los 3 ganadores en la descripción. Ahora bien, póker del futuro, acuérdate de ponerlo, si no la flameada durará años. ¡Overwatcho! Descargamos las pruebas, ya habéis visto que teníamos el calvo. ¡Qué rápido carga, madre mía, qué ganas tengo de ver un compañero, bro! Examinamos las pruebas. Últimamente no me dan recompensa de experiencia de Overwatch. No sé lo que está pasando, tengo mis dudas y además me habéis hecho mucho daño porque hubo un suscriptor que me dijo ¡Poker, pero tú sabías acaso que puedes cambiar al calvo! O sea, ¿sabéis que el calvo es opcional, tío? Me ha dolido muchísimo en el pecho. Bueno, sospechoso, 5-0-5-3-5. Bueno, pues a ver, la peonza parece ser que le falla, ¿eh? De momento no podemos decir que lleve absolutamente nada. De lado CT, pues un 12-3 que va. A ver, de momento, sí. O sea, podemos decir que ya no solamente lleva N-Hack, que lleva Wallhack. ¿Le va a meter a través otra vez la tercera? Bueno, bueno, está loco. Está como diciendo... Uy, le falla el tiro. El segundo se lo pega. Y nada, pues cobra que está allí defendiendo. Que se lo lleva también. Bueno, pues a ver, por lo raro que está actuando la cámara, que parece como que intenta hacer peón Zeyno. Este tío, yo le metería ahora mismo Wallhack y N-Hack. Le rusé a uno por arriba. Lleva, lleva, ya está. O sea, bien, me quito de dudas. Pues nada, hermanos, a partir de ahora... Que son de 4 metros de ancho. Madre mía, y le ha intentado meter ese headshot, de verdad. Ahí va corriendo del tirón. Noscob y doble, 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 la ha metido. Va fuerte, ¿eh? Va muy cargado. Huele raro que Alpha fuera 12-0-3. Que es un resultado demasiado bueno, pero bueno. O sea, claramente tienen que decir, a ver, un Pau que iba 5-5, de repente vaya 9-7 dando esas hostias. Alpha vuelve a rusear, Milano se lo vuela, se les queda uno. Zebra que está en punto. Y para allá que vamos, ¿verdad? Sospechoso. El funeral de Zebra será mañana. No, no será el funeral, ¿no? ¿Para qué calentarnos la cabeza cuando puedo llevar peonza? Hostia. Hostia, va a 100 por hora, tío, a las vueltas, ¿eh? ¡Vaya mareo! ¡Vaya desmayo! ¡Díselo! Está para en su base, en plan flipando. Diciendo, Dios, la cámara me va sola. Pero eso no pasa nada, porque a pesar de que mira a todos los lados... El headshot va a ser muy gracioso. Bueno, a ver si lo supiera utilizar. Madre mía de mi vida. ¡Dióoo! Habrá algún día que todos los suscriptores, incluyéndome a mí, palmemos viendo un vídeo de Overwatch. Ya no solo da náuseas, porque yo baja que de verdad marea, que flipas. Así que vamos todos a mirar a huevito, que no marea. ¿Veis? Qué tranquilidad. Chico, chico, chico. Si lo está viendo, insiste. Es como Terminator. Me da igual. Bueno, vas a siete de vida, bro. Encima te van a empatar la partida. ¿Te la van a empatar de verdad? Bueno, tira una flash. Podemos observar dónde está Cebra. Saca el arma. Se le vuelve esto a volver loco. Cebra que está agachada detrás del árbol, creo. Le empieza a avanzar por el lado izquierdo. El otro haciendo tiempo. Y se la lleva. Qué cerdo, eh. Bueno, están a una ronda de ganar la partida ahora mismo. Cuidado con el señor sospechoso que pueda hacer de una partida que era prácticamente imposible de ganar. Y claro, con peonza, pues cuidado. A ver, rangos altos no suelen irte a nadie. El sospechoso se vuelve a bot alfa. Bot alfa. O sea, ha abandonado la partida el bueno. Ha abandonado la partida el bueno. En plan, bah, no me vale un empate. El número cuatro está ahora mismo en side. Bueno, la verdad es que va salto. Se acaba de comer un disparo de Zebra con AWP. O sea, Zebra no se habrá cargado. Zebra. Bueno, a Mirano la ha metido. ¡Y se lo huela el sospechoso! Chavales, trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas demostrado más allá. Y conducta molesta para nada. Ha hecho ningún tipo de daño a nadie. Así que de eso se queda limpio, pero cuidado como iba. A medida que no iba pasando las rondas, en la primera hemos visto ahí que ya apuntaba raro. Que le metía a través de la parte. En la segunda, desde luego, ya no fallaba balas. Era directo a la cabeza. Y en la tercera, peonzaca. Cuando se enfadan y se empiezan a cargar cada ronda un poquito más. A mí la verdad que el pecho se me encoge. Bueno, va, que nos cargue el segundo. ¡Descargar pruebas! Después de media hora, dime que es un competitivo. Por favor, compañero, hemos tenido bastante. Y que no sea peonza. Después de todos los días ya habiendo peonzas es como... Queremos que huela. Queremos que huela fuerte, pero no queremos que nos invada todo el olor. Es competitivo probablemente, seguro. Miras competitivo, ni tan mal. Pero claro, aquí viene el susto. Es una partida probablemente larga. Y como lleve peonza... Peonza, yo me salgo de la partida. Os lo prometo. Palabra. Lo reportamos por todo y nos vamos. Comienza el show. De momento con la piña. Bien. No parece que lleve. De momento algo vastísimo. Va. 18-5-9. Meten la primera a flash. Dos tíos. Tres tíos entrando para meter a piña. De momento no hace daño a nadie. Bueno, está el gato. Mmm... Ese disparito ha faltado poco para hacerlo. Pero es el típico pick que todo el mundo pilla defendiendo. Aquí no mira a la derecha. No mira arriba a la derecha. No mira pegado a la izquierda. O sea, probablemente lleve wallhap porque sabe dónde están y dónde no. Ahora empieza a shiftear sabiendo que por aquí está el bot. Lo está viendo. Ve que va para adentro. Y... Pues nada. Se da media vuelta otra vez. Ya veréis cómo hará cuando mira. Ojo. Lo tiene abajo. Bueno. No me ha gustado nada. O sea, no, no, no. No me ha gustado ese disparo, pero nada. Pero creo que los que tenemos rangos altos medios en el canal ya sabemos cuándo alguien lleva a wallhap por la manera de moverse. Claramente el tío lleva a wallhap. Pero... Einhack también. También. Desde luego. Lleva tres headshots, tres balas. Y aquí viene el cuarto. Bueno, pues no le hace falta porque Kiwi se lo vuela. Después a la bomba. Rondita para el sospechoso. Cuidado al señor sinvergüenza con el wallhap que hasta el compañero está diciendo... No, no. No vendas punto que está volviendo. Ronda de pipas. La más importante de todas. Va a teagle. No es necesario, tío. O sea, nadie va a poder llevar casco con que te pilles una 5-7, una P-2. Algo de eso que reviente te lo vas a pasar pipa. Pero no. Se pilla de ser eagle, que no tiene sentido, de verdad. Yo sé utilizar a hulks. Os prometo. Mira cómo le va apuntando a través. O sea, el piqueo no tiene mucho sentido. ¿Veis? No mira al piqueo. Mira dónde está realmente para asegurarse. Le podría meter a través. De momento no ve a nadie. Sigue cubriéndose a la derecha. Va a piquear corta. Sonar. Funeral de sonar. No sabemos cuándo será, pero tendremos la fecha en el momento de pelechar. Bueno, tiene aquí uno cerca, ¿eh? Del tirón. Uy. La podría haber intentado, ¿eh? Vale, falla la bala. Es que de ser eagle no renta, tío. Con hacks, de verdad. A ver, si es la primera bala, sí. Si es la segunda, ya se le va la mira, ¿eh? ¿Veis? Y el movimiento cuesta mucho. Bueno, la tercera se la ha volado. Cuarta se la vuelo. Mira el pique, tío. Que no va ni a la cabeza. ¡Madre mía de mi vida! ¡Dios! De verdad. Un ace a de ser eagle, tío. Ronda de vivas. Es que no te cree nadie, tío. Vas a tu madre, solo cuentas. Y aunque no entiendas el juego, te va a decir. Deja de hackear, bro. Podemos confirmar que... Fuerte. Bueno, va con AVP, claro. Con AVP en ronda 2. En ronda 2. Con AVP. Con AVP en ronda 2. Eso sí, chaleco y casco, ¿pa' qué, no? Pa' qué sospechoso. Ahí demostrando el rango alto. Sí, señor. Qué puto amo. Bueno, pues le entra uno cocina. Botgato está plantando. Botgato. Ha habido prefayer muy, muy vasto por parte de Botgato, ¿eh? Va 16-0-13. No lo hemos visto en acción porque no ha tenido opción. Pero en el momento en que lo hemos visto con opción, sí que ha habido acción. Toma traba lenguas. Flipalo, bro. Vale, están disparando desde corta. Está rana. Pero bueno, claro. Estás peleando contra un tío que lleva VP. Que se lo habría volado si no se lo quita a Tucán. Y bueno, pues siguiente ronda para el lado terror. Van sobrados. De verdad, sospechoso. No creo que sea necesario. Siempre lo digo, tío. Yo comprendo y entiendo y respeto, pero no comparto el que cuando te toca contra un hacker, si tú has utilizado hacks y te la pela un poco tu cuenta, te pongas los chetos y los revientas a muerte. Es normal. Todo el mundo lo pensaría. Hijo de puta que lleva hacks. Te vas a cagar en toda su madre. Pero en caso de que tú lleves hacks en vez de cagarte en toda su madre, pues lo humillas. Pero ya en una partida en la que el otro equipo parece que no hay nadie que lleve chetos. O sea, te has puesto hacks para ganar la partida. Y de verdad, la vas a ganar aunque te los quites ya o aunque vayas menos descarado. Pero no. El pavo venga a matar a uno, a dos, a tres, a cuatro y a cinco por ronda. Pues normal que te reporten, tío. Es que lleva a treinta. Lleva a treinta. Y un ace y no sé qué. Córtate. Córtate porque es que... Bueno. Rana pre-faya. Rana yo creo que lleva... Lleva wallhack, ¿eh? Meten la primera ronda CT, han tenido que fusar bomba, pero ahí están. Todos los de CT con armas. Tres M4s, dos AKs, ninguna OVP. Por lado terror, cuatro AKs y una OVP. ¿La vas a hacer? O sea... Es que... O sea, el pre-faya de... Claro, me parece bien. Sí. Y ahora, por cantoso, te la voy a clavar otra vez. Dale. ¡Dale, dale! O sea, sonar pre-fire por todos los lados, ¿eh? ¿Vale? Rana muerto. Gato... Tiene que saber que está gato. Uf, casi la hace. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Descaradísimo. Para nada sabías que estaba ahí. Pero oye, muy importante. Planta la bomba. Cuatro contra uno. Esto es la ronda trece de... De terror, tío. Esto es la ronda trece. Tira el humo. Yo, siendo terror, y consejo que os doy, nunca tiréis un humo a la bomba. Siendo terror, ¿pa' qué? Lo único que vas a conseguir es que te puedan hacer un ninja de Fuse. No vale para nada. Tira el humo en un lado donde creas que te puede venir. Y así, cuando cruza el humo, el que lo vea aparecer eres tú y no el a ti. Yo qué sé. Por lo menos, algo positivo. Pero es que tirar ahí el humo, sinceramente, le veo. Esta utilidad. Cero. No le va a dar tiempo. A pesar de que lo esté intentando, va ahora mismo a poner el agujero. Va a entrar en cocina. El tío se pira. No te creo. Ah, vale. Que se está pirando. Pues hasta luego. Me dan ganas de vomitar. Detalle importante de hacker. Siempre que no tienen pasta para OVP, se pillan un scout. Y muchas veces, aun teniendo dinero para OVP, se siguen pillando el scout. ¿Por qué? Porque es un arma muy barata que con un tiro, pues esto es lo que pasa. Ahí está. Gato va cargado. Gato se acaba de hacer una triple. A de Serigel. Y nada, siguiente ronda el sospechoso. Se pilla A que al resto de equipo, no sé, se emplea en una eco medio forzada. Rangos altos no son. DCT, foca con 3.000 y pico dólares a esta FK. Cuidado, que eso es complicado, eh. Bueno, le acaban de meter una mullada que flipas, tío. Le acaban de meter una mullada que flipas. 33, 5, 12. Bueno, prepárate. Prepárate, foca. Funeral mañana a las 12 de la mañana. Uy, mi madre, que casi pelecha con el fuego. Ya me estaba echando las manos a la cabeza diciendo, otra vez no, por favor. Es que hace poco lo vimos. Hace poco lo vimos, tío. En un vídeo de Overwatch, hace poco vimos como un tío le tiraba en un fuego. Y como era tan malo, dijo, cuánto aguantará mi pecho aquí. Y no aguanto mucho, la verdad. Vaya flash, se la come. Le da igual. Yo creo que con la flash incluso los ves otra vez. Bueno, rana, prepárate. Tiene a sonar primero. Sonar desmayado. Es que esa es muy basta. Hacer esa es muy basta. Es muy complicado matar así. Bueno, prefayer de rana. Bien hecho. Muerto. Y a tomar por culo cuenta. Pues nada, trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas le he dado pruebas insuficientes. Porque a pesar de que sí, iba muy cargado de wallhack y einhack. No le puedo dar otro tipo de trampas. Porque tampoco nos ha mostrado algo. Así que así se queda. Y conducta molesta, pruebas insuficientes. Enviamos veredicto. Y hasta luego. ¡Hola, chavales! Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Como siempre, suscríbete si no lo estás. Deja tu me gusta. Y recordaros que tenéis la intro de SkinClub en la descripción. Y que nada, muchísimas gracias por haber estado. Os quiero. Adiós.